Lo siento, señora, pero el doctor Cabrera no está. Permiso. Qué extraño. Él me dijo que tenía que venir a atender una emergencia. Ahí hay otra enfermera. Le voy a preguntar. Señorita, disculpe. ¿Ha visto al doctor Cabrera? Es usted la señora Charo, ¿no? Sí. No, el doctor no está. Pero, disculpe. Qué bueno. Bueno, a lo mejor ahora se le va a ver a algún paciente. Finalmente no tengo nada que hacer, así que... Voy a poder esperar. Doctor Málaga se le solicita en urología. Doctor Málaga se le solicita en urología. Ay, contesta, Carlos. Contesta. Ay, ¿se le ha pasado algo? No, no, no. Mejor yo voy a su casa a buscarlo y así me quedo tranquila. Si no está en su casa, empiezo a preocuparme. Ay, Dios mío. Solo espero que no le haya pasado nada. Charo, ¿a dónde va a estar apurada? Esa Carlos que sigue sin dar señales de vida. Ay, seguro se le bajó la batería. Pero tantas horas sin saber de él. ¿Vas a la morgue? No. Voy a la clínica a preguntar si saben algo de él. Bueno, escúchame. Cualquier cosa, tómala con tranquilidad. Sí, claro que sí. Charito, yo no creo que Carlos Cabrera saque los pies del plato. Pero igual hay que desconfiar de todos los hombres. Porque es la verdad de los hechos, Charo. Ya vengo, Tero. ¿Entendiste? Así es. Uno depositas un corazón y al final te pagan mal. Uno les entrega... Ay, Charo. Ahora te olvidaste la... Ay, Iván. Qué bella sorpresa. Disculpa que vine sin avisar, pero querría hablar con... No, 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 no. Ah, mami. Te presento a Iván. Con mucho gusto, señora. Hasta que por fin se dignó aparecer el señor. ¿Qué pasó, Carlos? He estado buscando toda la mañana y he estado con el teléfono apagado. Dejé mi celular cargando en la oficina, Charo. Pero por lo menos una llamada. He estado preocupadísima. Pensé que te podía haber ocurrido algo malo. Incluso fue al consultorio a preguntar por ti. Sí, lo sé. Hace febrero me lo dijeron. ¿Ah, te lo dijeron? ¿Ni siquiera por eso una llamada? Charo, te estoy volviendo la visita. Gracias. Claro, ¿para qué fuiste a buscarme a mi consultorio, eh? ¿Cómo que para qué? Para conversar, para... Para estar juntos. Perdóname que te diga esto de esta manera. Ya yo no estoy para ser enamoradito de nadie. ¿Cómo dices? Lo que escuchaste, Charo. Yo no quiero ser solo tu novio. No tenemos 15 años ya. Mira, Carlos, yo entiendo que puedas estar molesto porque no acepté tu anillo. Pero eso no te da derecho a comportarte así. ¡Oh, por Dios! Carlos está discutiendo con Charo. ¿Le le habrá abierto la boca? ¿Qué? Ahora resulta que soy un patán. ¿Es lo que estás demostrando con tu actitud? No, Charo. No, un patán no espera 25 años por su amor. Pero ¿sabes qué? Me hubiera encantado serlo. A lo mejor a estas alturas si estuviéramos casados. ¿Te das cuenta a lo que me refiero? No te estás comportando como un caballero, Carlos. No, pero ahora voy a dejar al caballero a un lado y te voy a hablar como un hombre. Carlos. ¿Tú crees que después de la respuesta que tú me diste yo tengo intenciones de seguir siendo tu enamorado? No, Charo. Mis intenciones son otras. Yo entiendo. Yo sé que tú quieres casarte, que necesitas consolidar una familia. Pero ya te expliqué. No es un buen momento para mí. Quizá más adelante las cosas mejoren y nosotros... Quizá más adelante. ¿Y qué pasa si quizá más adelante tampoco quieres casarte conmigo, Charo? Si después tampoco quieres casarte. Bueno, eso no lo puedo saber ahora. Eso no podemos saberlo. No, tú pretendes que yo siga siendo tu eterno enamorado hasta el día que tú decidas casarte conmigo. Es solo una alternativa, Carlos. No, pero para mí no es una alternativa. Entonces, ¿cuál es la solución? Casarnos, Charo, casarnos. No hay otra opción. No, no hay otra opción. O me caso contigo... ...o me olvido de ti. O me caso contigo... ...o me olvido de ti. Carlos... ...yo no quiero perderte. Entonces, Charo... ...deja a un lado todos tus miedos y todas tus inseguridades y acepta de una buena vez casarte conmigo. Por favor. ¿Quién es? ¿Una gatita golosa y juguetona? Eso y mucho más. Oh, sorry. Solo voy a la cocina. ¿Cuál será, my dear? ¿En qué nos quedamos? Sorry otra vez, pero no es nada más rico que tomar leche con un sanguchito y ver... Downton Abbey. Lo siento. El muffin ya me desconcentró. ¡Meow! Ay, Kleta, cómo me gustaría volver al West End. A mí también. Tantas obras que hemos visto juntas. ¿Sí te acuerdas cuando fuimos a ver la última función de Kat? Como si fuera ayer. No soporto a Keta un segundo más. ¿No hay moros en la costa? ¿A quién te refieres? Al muffin. Miguel Ignacio, no es así que te va a escuchar. Está en la cocina. Mira, Anita, yo sé que tú quieres mucho y la aprecias a Keta. Pero ¿no habría la posibilidad de deshacernos de ella? ¿No sabía? Vale. ¿Ya sabía? Tantas obras que me habían形ales. Ya sabes. Me guiore. ¿Para él? ¿Es álmutaneza o dos momentos tan en algún sentido? No. ¿No se ven?